Nos quedamos como, la Bessie, si nunca la habíamos escuchado cantar así Y se le escuchaba una voz tan dulce, tan suave Y que soy dulce No, la voz nomás de la canción Y entonces, y se le escuchó como, wow, esta como que no va, como que la voz de la Bessie O sea, para cantar la canción, no era la Bessie, o sea, no era la Bessie que conocemos Ajá Sí La que canta de los 15, quizás, la de Hacer el amor ¿Qué es lo que le gustó a la Laura cuando pasó a la mamá de ella? Pues sí, esa, la que canta de Pero vean qué bonito el sabor ¿Cómo dice? No te esperaba No te esperaba Ay, yo te esperaba Imaginando Imaginando Quiero ver cómo canta la Michelle Ah, la Michelle canta Y cante una alabanza de aquí, de la que va a cantar allá Michelle No, como canta más chocolate caliente Cante la Michelle, quiero ver cómo canta Michelle O sea, que usted es como sus tías Cantante de las, de las, del coro A las dos cantaban, ¿verdad? ¿Cómo le dijo a Marvin suegro? Ja, ja, ja Ella es hija de Marvin Sí, hija de Marvin Es sobrina mía Pero es bonita porque es mi sobrina Eh, no, no fue tan feia Ah, cómo no Lo que pasa es que yo me lo mandé a lizar Ja, ja, ja Ya va a ver, ella cuando tenga unos 17, 18 años Lo va a mandar a lizar Ya va a ver Así hizo la chicle Mira ahora cómo anda Muca, muca Vaya, vamos a ver Cante, aquí sabe que usted Usted sabe que a capela va Y para usted que es cantante profesional Eso vale muy bien Así que la, la que cualquiera que usted se pueda Y que le guste Una alabanza o canción Lo que quiera Va a ver Va a ver Digo, uno, dos, tres Sí, de la iglesia también Juntos cantando la alegría De vernos unidos en la fe del amor Juntos entienden nuestras vidas La alegre presencia del Señor Juntos Somos la iglesia Pelerida que fundó Somos un pueblo que camina Sin saltar Entre cansancias Y siempre asaltan Y a Dios Nuestro amigo Jesús Lo llevará Juntos cantando la alegría De vernos unidos en la fe del amor Juntos Juntos entienden nuestras vidas Juntos entiendan nuestras vidas La alegría de presencia del Señor No, yo canto mejor Sí, tiene razón Pues él Ah, pues sí, con razón Tiene que elegir ahí para que canten Más tarde vamos a estar escuchando Cuando esté cantando ¿A qué hora va a empezar? No sé No sé No, no, no No Vaya, no sé Es cuando está penoso Alguien es que hable así como no sé Pero así penoso, pero no es que hable así Ajá No, no, usted le dice suero a Marvin Y a la Lidia Bueno, gracias entonces Michelle Y suerte Ah, por trabajar Bueno, canta bien Como que fuera de un coro de iglesia Cantaba Así bien bonito Por eso lo digo Por eso mismo No, es que canta como de coro Cabal Como la canción que canta el pop Le saliera bien Aleluya Aleluya Ah, pero en español Aleluya Vaya Entonces Bessi Ramos Adiós Que lo vea bien Bessi Ramos Ajá Ustedes como escuchamos Y hasta Rosy se quedó admirada Y el doc Uy, la casa de cantar Qué bonito canta Al menos esa canción Vamos a ver si la que trae ahora Le sale igual, mejor O definitivamente fue chiripa Así es de que Bessi Por favor presente Seguí con los jueces Y dele Muy buenas noches A los jueces Que nos están acompañando El día de Bueno En esta noche Y también gracias al público Que está presente Y también a los escritores Bueno y mi nombre Mi nombre completo es Bessi Saray Ramos García Y me gusta que me digan Bessi Sí La Chapupa Que le gusta que me digan No No Ah, Pía Lota Ah Y tengo la edad De 20 años El 5 de enero Cumplo año O sea El otro año Ya vas a empezar Y la verdad es que Estoy bien nerviosa Ya fui al baño también Y ahí estuve medio helada Me tibiaba Sí Nerviosa Sí, estoy Es que yo O sea, es que lo mío No es el canto Pues y O sea, siento yo Que lo mío No es el canto Tampoco el modelaje Sí, eso sí A ver Y creo que te llevaste En el último lugar De 3 se llevó En el último lugar De 3 se llevó Pues sí, de 3 De 3 se llevó De 3 se llevó En el tercer lugar Vaya, entonces Vaya Y en esa noche Le voy a cantar Una canción Que se llama Masoquismo De Eiza González Eiza González Ya canta Eiza González También Eiza González Ah Eiza Eiza Ah, es en boca No, sí, sí Defectivamente Y la verdad Voy a ser sincera No me aprendí Muy bien el letro Pero espero que me guste Y la canto Con muchísimo cariño Ay, a Chiqui No va a morir De nada Tú eres todo para mí Yo no creía más que en ti Y te llegaste a convertir En mi religión Tú eres todo y nada más Eras mi voz Eras mi hogar En medio de la soledad Una bendición Pero algo extraño Sucedió El cuento de hadas Se acabó Dijiste adiós Y me rompiste el corazón ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido Es por puro masoquismo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido Es por puro masoquismo Tú eres todo para mí Desde el principio Y hasta el fin Sabía cómo definir Este amor Pero algo extraño sucedió El cuento de hadas Se acabó Se acabó Dijiste adiós Y me rompiste el corazón ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido Es por puro masoquismo Verdad Vaya Ya tenemos al flujito Quello Agují Quello Vuralta Chau me lo que opina el gordo me lo porque escuché ahora en las mañanas a la vez y estaba como que ahora chico el truco como la garra vez pero ahorita ya con el micrófono o sea que otra cosa ya así no aquel día vimos que no era el efecto no es que quitéle el efecto por favor el micrófono escuche la que canto cada vez ya 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 tú eres todo para mí yo no creía más y cantarte para qué va a estar con el teléfono así en frente a esa mira horrible tal vez no parezcamos sin efecto iba al baracoa sin efecto vuelas tan alto yo empiezo a volar pero somos humanos y se va de soñar y yo soñé que tú veras mi pareja ideal y encontrar lo que el mundo entero pueda pensar hoy tío somos uno y así vamos a estar porque cuando se ama de verdad no importa la distancia edad o la clase social lo único importante es pensar con sinceridad contigo esa parte vaya entonces parece que es otra verdad que la verdad que le sale goela como que fuera la verdad y sin efecto que ahora que estaba exagerada está bueno más por rato pero tiene buen registro y la o sea la armonía la lleva bien el tiempo la lleva bien se sabe cuando se puede la canción esa es la diferencia cuando se la puede bien porque ese es lo que le restó en la puntuación que le voy a dar yo ahorita como estaba leyendo no tenía la confianza que debía tener el escenario y expresar lo que estaba cantando acuérdense otra vez lo mismo que alejandra solo con los ojos cerrados no porque no transmite tiene que ver a la gente que la gente vea a través de sus ojos lo que usted está cantando es que cuando yo cierro los ojos me imagino que la letra la tengo aquí así no conocemos abiertos que lo tenés así la vez que tiene que transmitir lo que está cantando pero la vez y si se la juega definitivamente si me la juego siempre siempre me la ando a jugar que es cierto por eso no alégrese que el gordomelo puede decir ahora que le dio el ocho me dio el ocho gordo devolvémelo vamos a ver pop que le parece como canta la besi a mí me gustó como cantaste la vez pasada es que es cierto pero ya escuchamos yo no estuve la última vez pero ahora ya escuché como cantaste y me gustó más esa vez que esta vez creo que quizás por la canción o algo similar pero me gustó mucho gracias gracias Gracias.